Somos talento latino, somos talento latino, somos talento latino, somos talento latino, somos talento latino Y nosotros seguimos aquí en Somos Talento Latino y encontrando más talentos latinos y sobre todo bellezas latinas Y venezolana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, cuéntame, cuéntame qué haces aquí en Miami porque estás una niña actriz de Hollywood y todo Mira, de Venezuela te visitas aquí a Miami, de Miami se te dijeron No, Miami no es suficiente para mí, yo me voy para Hollywood Así es, bueno, yo nací en Maturín, shout out a mi pueblito Y me vine acá a Miami a los 8 años y empecé a actuar desde muy pequeña, desde más o menos los 10 En lo que aprendí inglés me metieron a actuar Ok En Venezuela bailaba y tal, estaba involucrada, pero bueno, empecé a estudiar en escuelas de arte desde muy pequeña Y ya cuando me gradué tuve la oportunidad de trabajar aquí en español, en Telemundo, en dos novelas Exacto Pero sentía que necesitaba más, necesitaba más Yo quiero más Todo es así como que esa fantasía de que uno vive y tal, no sé qué Pero no, me imagino que no es tan fácil tampoco No, no, no es nada fácil, sobre todo porque es una ciudad, bueno, tiene ¿Cómo llegas allá tú sola en Hollywood? Además triunfando Gracias, gracias, bueno, irónicamente voy a Hollywood y pasé tres años dando trancazos Como se debe Como se debe, pero luchando la casting, no sé qué Y esta serie de Hollywood que llego a hacer como escritora y actriz para la compañía de Matt Damon y Ben Affleck Nada más y nada menos Nada más y nada menos Se grabó aquí en Miami Entonces yo tenía tres años dándole ayer en Los Ángeles y sale esto y me regresa a Miami Porque así es la vida, ¿no? Te llama, Miami te llama Miami me llama, es así Entonces, bueno, no es tan fácil, son siete millones de personas en Los Ángeles De los cuales yo diría que como cinco millones están tratando de ser artistas Claro, que todo mundo se va allá para eso Correcto, entonces Pero también es muy bonito porque Porque tienes muchas vivencias y experiencias que te enriquecen para tu arte Si eres músico, si eres actriz, si eres escritor, si eres compositor, lo que sea Esos trancazos, esos golpes se sirven de musa Pero si hay oportunidad Sí, hay muchísima oportunidad Y en Miami también hay muchísima oportunidad Miami es una ciudad interesante Porque tiene como una superficie que es lo que la gente ve Y lo que vive usualmente Pero más abajo de esa superficie Y yo lo digo porque yo estudié toda mi vida aquí en Escuela de Arte Y llegué a ver un lado de Miami diferente Donde hay un movimiento artístico underground, como le llaman, ¿no? Que fue donde nació Wynwood De hecho, cuando yo estaba en la Universidad Wynwood no era nada Nos mandaban, nos obligaban a los chicos de la Universidad en el New World Que quedan downtown A ir todos los sábados a Wynwood A ver las galerías y no sé qué Y ahí no había nadie Éramos los 10 de la Universidad Que íbamos de galería en galería y ya Exacto No existía Entonces, pero eso ha ido creciendo Ok Y eso es emocionante de Miami Yo recomiendo que busque una manera creativa de darle la vuelta a la cosa Porque todo el mundo piensa que hay solo una manera, ¿no? Que la única manera de llegar a tu sueño es irte a Los Ángeles No necesariamente O sea, si eso es lo que te provoca Ve Pero yo soy partidaria de decirle a la gente que siempre vaya por lo que le dicta su corazón Por lo que Claro Porque hay diferentes maneras de llegar al mismo lugar Exactamente Claro, esa es la solución Uno lo tiene aquí en las narices Pero de repente el desespero no lo vemos No lo vemos Entonces ahora sí, háblanos de la serie Que por supuesto es 100% americana Y todo en inglés ¿Qué tal? Tu personaje Este, ¿cómo llegas ahí? Muy bien Bueno, pues mi personaje se llama Robin Y es venezolana Porque yo fui una de las escritoras Ah, está Como que le iba metiendo ahí la representación Mira, ese que ven acá Ese es el sueño de todo actor Yo quiero escribir mi propia novela Que yo tengo que decir esto Y tengo que decir O sea, soy el héroe de todo Sí, sí, sí Así fue Bueno Fue un proceso muy largo también Fueron cinco años antes de llegar a la compañía de Matt y Ben Donde estos dos chicos y yo Que estudiamos juntos Escribíamos por amor al arte Como se dice por ahí Eh, sin ningún centavo Grabábamos con nuestros celulares Este, un pedacito de la idea de que teníamos, ¿no? La idea de la serie Ok Y hasta que en un momento Con todo lo que íbamos recaudando Íbamos recaudando apoyo de diferentes personas Que nos iban viendo en la movida aquí De teatro y de arte Underground, como te dije Que nos iban apoyando Y logramos grabar como una especie de trailer Para el show Y con eso Eh, nos metimos al Project Greenlight Que es esta competencia de HBO Ajá Donde la compañía de Matt Damon y Ben Affleck Auspician a la persona Al grupo que escogen Exactamente Para hacer su producción Y ganamos Y se está haciendo Y se está haciendo Y bueno, la primera temporada no fue muy bien Fuimos nominados a muchos premios Aquí e internacionalmente también Pero, pero por lo mismo Fue algo que seguimos con constancia y perseverancia Y fueron muchos años antes de Porque he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente Que me dice Bueno, pero eso fue de la nada De la noche a la mañana Pum, le salió esa oportunidad gigantesca No Exacto Lo que pasa es que la gente nunca ve lo que hay detrás Correcto Exactamente Yo quiero que ustedes vean esa cara Porque cuando esta niña Ay Dios mío Ella pasó por aquí Estuvo a mi lado Maravilloso Pero después de tanto trabajo Tanto trabajo Porque estás ahorita de ociosa Bueno, ahorita estoy en un proyecto espectacular en Miami Con, tenía tiempo sin actuar en español, ¿no? Estaba bien enfocada con lo de Los Ángeles Y tal Claro Y ya me hacía falta casa Y me salió para, maravillosamente En un momento perfecto para mi vida Estar en esta obra con un elenco De actores y actrices que yo veía Desde chiquita en la televisión Que admiraba Que todavía sigo estudiando Y ahora estoy con ellos Y es espectacular, de verdad Yo, me parece que es una comedia divertida Y sobre todo muy conmovedora La dirige Michelle Hausman Que es un genicillo Y con el cual me siento muy identificada Porque él es como yo En el sentido de que se escribió en Venezuela Trabajo Pero luego vino a estudiar acá Entonces tiene como la mentalidad Entre los dos mundos Exactamente Igual que yo Entonces nos entendemos muy bien La pieza es súper importante Como, bueno Mis padres Yo viví Crecí aquí en Miami Pero siempre me he sentido muy venezolana Y he llevado Venezuela en el corazón Y he sido voluntaria en todas las elecciones Y toda esa cosa Entonces el país obviamente Se lleva muy presente en el corazón Y esta pieza es muy importante Y habla mucho de lo que estamos viviendo Tanto los de adentro como los de afuera Entonces ha sido una experiencia maravillosa Bueno, bueno, muchísimo éxito Ya se estrenó ahorita el primero de agosto Así es ¿Cuánto tiempo va a estar? Vamos a estar hasta el 25 Ok Pero bueno, el público Ruciaron al bautizo Y en Twitter María Corina Rami Porque es muy largo para Twitter Exactamente Entonces, y bueno Y la del teatro es de Colony Theatre Que ahí está toda la información De las entradas De los horarios De las funciones Etcétera, etcétera Exactamente Nosotros regresamos con más Somos talento latino Ve, que yo también Tú ves mi gente de Hollywood Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Ey, ¿y tú aún no te suscribes a nuestro canal? ¿Qué esperas? Dale click al botón suscribirse Y enciende el icono de la campanita Para que recibas más contenido Encendiendo las alarmas Para que sigas apoyando A nuestro talento latino Te esperamos Oye, esto es puro sabor Somos talento Somos talento Somos talento Somos la gente que sabe a dónde va Con mucha dignidad Y es la verdad